que nos vamos con nuestra compañera Javier Nichirinos en materia electoral justamente a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia declaraciones de representantes del Partido Patria para Todos. Javierni, adelante. Agradecemos el contacto informativo que establecemos desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia en el centro de Caracas donde integrantes del Partido Patria para Todos han venido a este lugar para introducir un documento ante el Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a conversar con Carlos Martínez, quien es integrante del secretariado de esta organización política para que nos comente de qué trata este documento, qué contempla y qué solicitud han realizado hoy ante el TSJ. Permiso, pero... Bueno, venimos a solicitar un amparo constitucional al Tribunal Supremo de Justicia en la sala constitucional a objeto de que se nos restituya nuestros derechos que han sido violentados sistemáticamente por el secretario general nacional de nuestro partido en función de la violación de los principios, estatutos y con órdenes ejecutivas en términos del desarrollo de la política y en términos de lo que está actualmente aconteciendo para el proceso electoral nacional. ¿Usted ha dicho, usted nos ha comentado que también van a hacer la solicitud al TSJ para que se haga el nombramiento de una junta ad hoc? ¿Ustedes ya tienen algún planteamiento o alguna propuesta que hacer para la conformación de esa nueva junta? Sí, en el mismo documento recuerdo la información de todo este colectivo que nos acompaña a nivel nacional de que esa junta ad hoc, el Tribunal Supremo, ordene que la camarada Ilenia Melina, el vice sabino del Secretariado Nacional y Secretaría General del Estado en Suáltima y la camarada Beatriz Barrae del Estado portuguesa, Secretaria General de la Dirección Nacional sea constituida por ellas tres para que se carguen de reordenar y reorientar el debate político que es por consenso en el PPT, no por órdenes ejecutivas, que se deben decidir nuestras políticas para que entonces todo el partido a nivel nacional comience un proceso realmente donde se caracterice la democracia interna por las decisiones que debemos tomar, sobre todo en este momento tan difícil que está viviendo la República. Y hablando de consenso y de debate, ¿ya han evaluado o ya tienen alguna propuesta de cuáles serían esos candidatos para presentar en estas elecciones que están por celebrarse el 6 de diciembre? Bueno, el primer consenso que nosotros hicimos fue reservar la tarjeta del partido con todos los cuadros históricos de todas las regiones del país, tanto la fórmula nacional de los candidatos que hay en la fórmula nacional como la fórmula de todas las regiones del país, que fue violentado en este sentido y en las inscripciones unilaterales que se hicieron por parte del secretario general. Y en el segundo término, una comisión electoral que estaba constituida por él mismo, con la compañera secretaria de organización nacional, Elena Medina, Lice Sabino, Jesús Superlano y Pablo Alvarado, que tenía por objeto el encuentro con las distintas fuerzas revolucionarias, incluido el PSUV, para que ellos se encargaran de todas las conversaciones y presentarle un informe a la dirección nacional del partido para debatir el tema de las alianzas. Entonces, bueno, hemos avanzado en algunos acercamientos. Él se negó, nunca quiso convocar a la comisión electoral y obviamente que, bueno, eso nos lleva a tener que estar en este momento aquí en el Tribunal Supremo de Justicia para buscar el camino, dado que en la Asamblea de Huálico del año 2005, nosotros como principio constituyente nos definimos como militantes de la unidad revolucionaria. Y sobre todo en este momento cuando la República Bolivariana de Venezuela se encuentra amenazada, bloqueada, cercada, con intenciones de invasión del país hermano colombiano, entonces nosotros tenemos que hacer un balance realmente de toda la defensa que ha hecho este proceso revolucionario del gobierno nacional, al margen de todas las diferencias y las contradicciones que podamos tener en una serie de políticas a nivel nacional, que la hemos discutido en el partido, pero que creemos que no es el momento del deslinde de la ruptura de las fuerzas patrióticas, cuando todo el mundo a nivel internacional tiene las pistas puestas en Venezuela, en lo novedoso el proceso revolucionario, aun con todas las situaciones que podamos y que cada venezolano pueda tener en adversidad con este proceso revolucionario. Y hablando de unidad y de defensa de la nación, entonces ¿cómo interpretar la conformación de la alternativa popular revolucionaria, la cual hace poco ustedes anunciaron en alianza con otros partidos políticos? ¿Cómo traducir eso? Algunos lo consideran o lo catalogan como como una fractura o como una división, ¿cómo interpretarlo? Pues no, nosotros lo estamos interpretando desde el ámbito de todos los factores que hemos venido poniendo el proceso del presidente Chávez para acá, nosotros no hemos, este equipo que está aquí no ha dado ninguna información a nivel nacional sobre la alianza popular revolucionaria, por el contrario, nosotros inclusive en el debate dijimos, bueno, podemos hacer un bloque con todos esos compañeros del PSV y vamos a una discusión nacional para integrar toda la la fórmula porque estamos proponiendo el bloque histórico y que vaya más allá de las organizaciones políticas izquierdas, los representantes, los trabajadores, los campesinos, que hay liderazgo, que de alguna manera vienen apuntalando más allá afuera de los ámbitos de los partidos políticos revolucionarios, una definición porque se retome el principio de participación popular y por supuesto nosotros hemos defendido eso del principio de que se generó el proceso constituyente con el presidente Chávez y ese es el planteamiento histórico, una crisis orgánica que hay en este momento del país como la definió en un momento el presidente Chávez y nosotros hemos dado ese debate y hemos dado encarecidamente ese debate a lo interno del partido y por supuesto necesitamos realmente que ese debate continúe porque por supuesto obviamente que van a seguir las contradicciones y nosotros necesitamos que realmente se vaya apuntalando la dirección colectiva de este proceso revolucionario que lo hicimos desde el comienzo del proceso revolucionario. Agradecemos las declaraciones que comparte a esta hora con nosotros Carlos Martínez quien es integrante del secretariado del Partido Patria para Todos, además fundador de esta organización política quien ha compartido con nosotros que el día de hoy se han dirigido acá las instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia para realizar o para introducir un documento de amparo constitucional para que se respeten los derechos de la militancia de esta organización política y además anunciaba que como parte de todo esto también está la propuesta de la conformación de una nueva directiva ADCON que estaría nombrando de ser aceptada esta solicitud por el Tribunal Supremo de Justicia la cual estará liderada por Ileana Medina. Con esta información nosotros vamos a retornar nuevamente el contacto a los estudios adelante. Gracias a nuestra compañera Javier Nichirinos. Vean ustedes el trabajo del Tribunal Supremo de Justicia en este proceso debido a que se le quiere cercenar algunos derechos a los militantes de los partidos políticos. Esto ya ocurrió con Primero de Justicia, también ocurrió más recientemente con Acción Democrática, con Un Nuevo Tiempo, con diferentes toldas que lamentablemente buscan cercenar que no han hecho el trabajo efectivo desde el punto de vista de la democracia interna que debe tener cualquier partido político para respetar los derechos de todos sus militantes a lo largo y ancho del territorio nacional. Si es un partido nacional, el caso de Patria para Todos y aparte histórico, integrante del gran polo patriótico. Ahora para lo que va a ser la conformación de candidatos y candidatas rumbo al 6 de diciembre. Por ello también la extensión que ha hecho el Consejo Nacional Electoral hasta el 26 de agosto para que usted pueda postular como partido político, como organización con fines políticos a sus candidatos rumbo a la parlamentaria.